Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy es el segundo día de enero, día en que un nuevo año empieza, y yo te doy gracias por tu infinito amor y tu incomparable bondad. Gracias por permitirme el hermoso don de la vida. Pero ante todo, gracias porque hoy se inicia un libro de 365 páginas, en el cual podré escribir alegrías, historias, sueños cumplidos, y la dicha de avanzar por mi senda con tu sublime compañía. Hoy quiero ofrecerte todo cuanto haga en este nuevo año, el trabajo que realice, los lugares que visite, las cosas que pasen por mis manos, y todo lo que con ellas pueda construir. Quiero servirte con amor, honrarte con fidelidad, y ser un instrumento de tu obra. Por favor, guíame y ampárame. Amado Dios, hoy quiero entregarte mi vida completa, y también la vida de los míos. Por favor, rodearnos con tu amor, mira nuestros corazones, orientarnos con amor, y ayúdanos a avanzar en este nuevo año con salud, alegría, fuerza, prudencia, claridad, y hermosa sabiduría. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíseme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!